Música Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien Hoy os traigo, la verdad que estoy bastante emocionada porque os traigo este maquillaje que he llevado un montón de tiempo queriendo hacer A mí desde pequeña me ha gustado todo lo asiático y empezó gustándome un montón las cosas chinas Desde pequeña siempre me ha gustado muchísimo la cultura china y luego pasé a que me gusta la cultura japonesa Pero empecé por la cultura china Entonces quería hacer un maquillaje inspirado en la cultura asiática, en la cultura china Y pues la verdad es que hace muchísimos meses que tengo este vestido y es un vestido de estilo chino Y pues llevo mucho tiempo queriendo hacer un maquillaje acorde para podérmelo poner con este vestido Y al final pues se me ha ocurrido hacer esto Este maquillaje es una mezcla del maquillaje tradicional chino Que como veréis en un montón de películas y tal, voy a poner por aquí una foto No tiene mucho que ver con lo que me he hecho yo ahora, tiene algún recuerdo de ese maquillaje Porque lo he querido adaptar un poco y añadirle un toque moderno Que como son los ojos, que son un poco estilo manga Con las rayitas estas para marcar la cuenca, el eyeliner y tal Y también le he añadido este dragón para convertirlo en un maquillaje mucho más llamativo Y que se pueda considerar como de disfraz o para Halloween Porque si no, pues como que se queda un poco soso Que tampoco el maquillaje tradicional chino, pues que tampoco es para disfrazarse Entonces al añadirle este toque, pues ya le damos algo más llamativo Y luego pues para el peinado, la verdad es que he visto un montón de tutoriales en Youtube Todos los tutoriales preciosos, perfectos Luego cuando lo vas a hacer te sale una mierda para pelar Entonces yo pues me he apañado, me he podido Al final, a mi no se me da nada bien el pelo Pero al final no me ha quedado tan mal, creo He hecho aquí dos moñitos Y aquí le he añadido como dos trenzas Que he ido poniendo un poco por aquí Y luego aquí pues he hecho dos trozos de pelo Que le he hecho, le he ido poniendo con gomas Y lo he abullonado para que quede así Que también he visto que se lleva bastante Y la verdad es que me haría falta añadir como algún accesorio Pero no tengo Entonces me lo vais a perdonar que no lo use Porque es que no tengo ninguno Pero bueno, lo importante aquí es el maquillaje Y nada, pues espero que os guste Y vamos a verlo Estoy aplicando el corrector de Jeffree Star en el tono Peach Y esto lo hago para, bueno, para corregir un poco el tono lila o azul de la ojera Y lo estoy difuminando con una esponja de microfibra De la marca Trending Pro Que la compro maquillaje y la verdad es que va súper bien Ahora estoy aplicando el Shape Tape de Tarte en el tono Light Sun También encima de la ojera para corregir pues el naranja que acabo de aplicar Y también para, bueno, en el párpado para hacer como de prebase La verdad es que me va súper bien como de prebase Pero podéis aplicar una prebase de ojo si queréis Y ahora con una base de maquillaje Esta es el Liquid Leaf Foundation de Make Up For Ever Es una base que es bastante clarita Tenéis que aplicaros una base que sea bastante clara Porque, bueno, siempre en China siempre se ha llevado el tono de base muy pálido Y lo aplicamos por todo el rostro Ahora con el mismo corrector de antes estoy intentando corregirme las cejas Tienen que quedar lo más rectas posibles Y muy finitas Y bueno, la verdad es que debería haberme las tapado con pegamento y tal Pero no lo hice Y se nota bastante, bueno, lo que sería el pelo Pero luego lo voy a intentar arreglar O sea, como lo hago aquí no es como luego queda al final Pero bueno, os podéis hacer una idea Si no tenéis mucho pelo no hace falta que lo hagáis Lo que pasa es que yo lo tengo súper gordo y duro Y negro, entonces pues debería haberme lo tapado un poco Pero en realidad da bastante el pego aún así Veis que la estoy intentando poner lo más recta posible Quitando todos los picos Y mucho más fina Ahora con el Cake Eyeliner de Criolan Que es una pastilla negra que se moja Y bueno, pues pinta como si fuera un eyeliner Me estoy maquillando las cejas Para que queden lo más puntiagudas posibles Y también negras Tiene que quedar una puntita muy marcada Y lo más recta posible Estoy marcando la punta más hacia arriba que la mía La mía cae más hacia abajo Y la estoy haciendo más para arriba Pero bueno, luego lo corrigiré Para que no se note tan Tan diferente Estoy aplicando más corrector Intentando pues fundirlo con el resto del rostro Queremos que quede lo más fino y puntiagudo posible Y ahora con una paleta de Sephora Que como veis está de purpurina No tiene nombre Era de Navidad Estoy aplicando el tono más marroncito claro Para contornear la nariz Yo nunca contorneo la nariz Pero como todos los maquillajes que he visto de China Siempre contornean la nariz Pues también lo he querido hacer Para que parezca más realista Y la estoy contorneando totalmente recta Como ellos lo hacen Y dando un poco en el arco este del ojo Porque siempre lo hacen así Y también lo estoy aplicando en la cuenca Para marcarla un poquito Antes de aplicar las sombras Que voy a aplicar posteriormente Y ahora con la paleta de Sample Beauty La Immensity Palette Cogemos el tono Magnitude Que es este rojo tan potente Y lo voy a aplicar por el párpado Empezo aplicándolo un poco por la parte del final Porque ellos siempre concentran el tono aquí Como he podido ver Pero bueno, luego lo he pasado un poco al resto de los ojos Para que se difuminara mejor Queremos que quede un color súper suave Como veis estoy haciendo la forma puntiaguda Y lo estoy bajando también un poco por debajo del ojo Dejando un espacio entre lo que sería la pestaña Y este color rojo para dar más amplitud Estoy intentando imitar un poco los maquillajes Asiáticos estos que te hacen los ojos más grandes Como si fueran de los dibujos manga Pero sin hacerlo pues tan obvio Y estoy dándole una forma muy puntiaguda Pero bueno, ahora lo vamos a difuminar bastante mejor Para que quede como un baño de color Que no sea tan rojo intenso Tiene que ser un tono bastante sutil Lo vamos difuminando por todo Por dentro del ojo Y también bastante abajo Ellos suelen aplicar los colores de ojo Bastante por debajo Incluso por el hueso del pómulo Y esto es lo que estamos haciendo aquí Voy a marcar un poquito más Esta línea Y como veis lo estoy difuminando bastante hacia abajo Ahora con el tono boneless y el magnitude Que el tono boneless aunque parezca rojo Es un rosa muy fuerte Bastante chillón Lo estoy aplicando en toda la mejilla Conectándolo con el color rojo de los ojos Lo estoy aplicando por todo Y quiero que quede bastante potente Porque ellos utilizan Como he visto en las fotos Del maquillaje tradicional chino Utilizaban unos tonos muy potentes En las mejillas No he querido que quede tan potente Pero sí que recuerde Y ahora con la paleta de Sephora de antes Estoy aplicando este color dorado Es un dorado muy No tiene base de color Es muy sutil Solamente tiene el brillo Y lo estoy aplicando Por la primera parte del párpado Y por el lagrimal también Como he dicho antes Queremos que queden las sombras Muy naturales Porque ellos no suelen utilizar Sombras muy fuertes Y ahora con el eyeliner de la Splash Este es de la colección del Gran Gatsby Estoy haciendo un delineado Hacia abajo Como suelen hacer siempre los asiáticos En este caso por los chinos Para que haga el ojo como más dulce Y no tan gatuno Que sería hacia arriba Entonces estoy haciendo el eyeliner hacia abajo Y lo estoy conectando con la parte La línea roja que hemos hecho antes A un espacio de las pestañas inferiores Para que abra los ojos No hagáis caso a la línea que llevo en la cuenca del ojo Porque eso ha sido un fallo Que he probado una cosa Y luego no ha salido bien Entonces eso luego se va a ir fuera Y voy a hacer otra cosa Pero bueno, para que veáis Como me delineo el resto del ojo Y como estoy haciendo una puntita En el lagrimar Para hacer el ojo más alargado Que también he visto que ellos lo hacen mucho así Y pues eso también he delineado un poco La línea de abajo de las pestañas Como veis Y ahora con la misma sombra Que nos hemos contornado en la nariz Estoy aplicando una línea Arriba del párpado Para hacer un falso párpado Que ellos lo hacen muchísimo Con los ojos manga Y con la sombra de Kiko Que es una marrón súper oscura La 131 Estoy Pues Pasándolo por encima de la sombra Que acabamos de pasar Para darle más profundidad Esto lo hago para que se quede todavía más oscuro Y ahora con el eyeliner Que he utilizado antes para las cejas Le estoy dando un toquecito Muy suave Y lo voy a difuminar Para que quede todavía más suave Porque no me gustaba que quedara tan oscuro Es lo que he intentado hacer antes Con el eyeliner negro de los ojos Pero me ha quedado demasiado oscuro Y entonces ahora lo he hecho de esta forma Y ahora con un agua color de Kryolan Que este es el rojo Como veis tengo la paleta bastante sucia Pero es que me sirve Me sirve estas combinaciones de colores Para usarlas en maquillaje de posteriores Entonces pues no lo suelo tirar Porque siempre me sirve De hecho me ha servido un tono que tenía Para hacer el dragón Estamos bueno Haciendo el dragón Y ahora estoy haciendo la cara Tampoco sé muy bien como explicaros esto He buscado fotos de dragones Y de dragones chinos Y he intentado pues eso recrear uno en mi cara Me ha costado muchísimo Lo he tenido que borrar varias veces Y empezar Y luego pues muchas partes Las he tenido que borrar y volver a hacer No desesperéis si os cuesta Porque es lo más normal del mundo Ya os digo que a mí me ha costado Un montón de rato Hacerlo y al principio No me gustaba nada Como quedaba Y luego pues le he ido añadiendo detalles Y me ha ido gustando un poco más Esa parte la estoy haciendo Más oscura Una línea a la de Lo que sería la barriga del dragón Pues más oscura Más y más gorda Esa parte también Como veis la estoy haciendo Pues más Con más color rojo Más gorda Para hacer un poco Pues los No sé cómo decirlo Los picos que tiene en la cara Y nada Es ir haciendo Y va a ir borrando Si no os gusta Y lo volvéis a intentar Esta La sonrisa La sonrisa la tenéis que hacer Siempre hacia arriba Porque he visto que todas las fotos De los dragones Siempre tienen La sonrisa hacia arriba Y luego pues le echo Unos picotillos también Esa parte de la cara También la he coloreado Ahora estoy haciendo las patas Que El dragón tiene cuatro patas Pero claro Como está de lado Pues La parte La otra pata no se le ve Y las uñas También las estoy haciendo No sé Es que Tampoco sé muy bien Ya os digo Que tampoco sé muy bien Cómo aplicar esto Porque Es simplemente Pues ir dibujando Estoy ahora Dibujando la mano De arriba Y siempre acordaros De dibujar las garras O sea Quiero decir Los de ellos Los dibujáis en punta Y ahora estoy dibujando La del otro lado Que en este caso Se vería un poco Porque como es una parte Más fina Pues supongo que se ve Y por último Pues le estoy dando detalles Con el agua color Para hacerle Lo que serían Las escamas Del dragón Y pues un poco Como vayáis viendo Tampoco No van a quedar Todas iguales Ni mucho menos Porque como es a mano Altada Pues Es la gracia Supongo De estos dibujos Que no quedan Siempre igual Y por todo El lomo Lo estoy dibujando Un poco Como voy viendo Y este sería El resultado Del agua color rojo Y ahora Con un agua color Blanco Estoy haciendo Los detalles Le dibujo un poquito El puntillo del ojo Para que tenga Más profundidad Y estoy aplicando Puntos de luz Como voy Viendo tampoco Tengo una regla Exacta Simplemente voy viendo Algunos trozos Que digo Pues aquí Quedaría bien Añadirle Algo de luz Para darle Más profundidad Más volumen Y ya está Esto ya Como vayáis viendo Vosotros También si hay una parte Que se puede Confundir un poco Como la cola Pues al hacerle El punto de luz Ya le damos Más dimensión Y las diferentes Partes del dragón Pues se pueden Diferenciar más Las partes Que resalten Siempre Hacerlas Con blanco Y ahora Con la sombra Liquorize De la Jawbreaker Palette Que es un Granate Oscurito Estoy dándole Mayor profundidad También Aplicando Por los puntos Oscuros Del dragón Estoy haciéndolo Pues alrededor Un poquito Del dragón Para que parezca Que tiene profundidad Respecto a mi cara Que es un poco Como que está Sobrevolando Por encima No sé Si me explico Pero como que Si tuviera sombra Por debajo Y también En la boca Para darle Más profundidad Un poco Igual que el blanco Pero pues Con un tono Más oscuro Ahora Y lo difuminamos Todo bien Para que no quede Ninguna línea Rara Porque como son sombras Pues tiene que quedar Lo más difuminado Posible Todo esto Hacerlo con pinceles Chiquititos Que os permitan Ser más precisos A la hora De poner los colores Porque si no Se os va a emborronar Todo Y ahora Con un labial líquido Este es el Adoring De Debalm Es un granate Bastante oscuro Le estoy dando Los últimos toques Para que tenga Más dimensión Porque creía Fáciles Fáciles Y que no necesitáis Sombras Ni nada O sea Con un solo color Lo podéis hacer Todo Y queda como Más esquemático También queda chulo Lo que pasa Que para el vídeo Pues lo quería hacer Como más espectacular Y por eso Lo he hecho así Pero si no Se trata bien Dibujar O lo que sea Pues ya os digo Que podéis hacerlo Mucho más fácil También en el rostro Pues le estoy En lo que sería La cara del dragón También le estoy dando Más profundidad Para que se note Dónde están los ojos Y la nariz Y eso También en la boca Que creo que es De las partes Pues más importantes Y aunque no aparezca En el vídeo Me he aplicado Máscara de pestañas La Underrise de NYX Podéis aplicaros Pestañas postizas Si queréis He visto que muchas chicas Se aplican pestañas postizas Lo que pasa Que yo tengo los ojos sensibles Y no lo he hecho Pero lo podéis hacer también Que va a quedar súper bien Os podéis también Aplicar pestañas postizas De la parte de abajo Donde hemos hecho La línea negra Para abrir más el ojo Y ahora en los labios Me estoy aplicando El mismo labial Que he utilizado para el dragón El de The Balm Que es granate Como el vestido No he grabado La parte donde me aplico El otro labial Porque no me ha gustado El tono Pero bueno Simplemente Os maquilláis los labios Que queden forma De corazón arriba Y bastante más cortos Que vuestros labios Los maquillajes asertivos Siempre tienen los labios Más pequeños Que los naturales Para hacer la boca Como más cerradita Como más en flor Y bueno Pues por eso Lo he hecho de esta forma Y en las comisuras Me he aplicado corrector Y ya estaría El resultado final Como veis Espero que os haya gustado mucho Si es así Darle like al vídeo Y si queréis ver más vídeos De este tipo Si no me conocíais Os podéis suscribir Os dejaré por aquí Mi Instagram Que ahora mismo aparecerá En pantalla Por si queréis seguirme También lo tenéis abajo En la cajita de descripción Con el link Por si queréis ver más fotos De los looks que subo Seguirme Comentarme cualquier cosa Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós